En Veracruz es urgente plantear un nuevo marco jurídico en materia de salud que busque dar respuesta a los problemas actuales y que prepare lo que viene mediante una legislación moderna, dijo el secretario de Salud Juan Antonio Nemedip durante su comparecencia en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno. Ante la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso del Estado, el funcionario resaltó que debe actuarse para superar ineficiencias y inequidades y dar satisfacción y seguridad a los usuarios. Necesitamos un marco jurídico que conceda, por ejemplo, más facultades a los ayuntamientos en materia sanitaria, que regule eficientemente con transparencia, sin lugar a interpretaciones, asuntos como los trasplantes, la subrogación del útero, los cuidados paliativos, la eutanasia y tantos otros temas que reclaman actualización conceptual. La actual administración estatal sentó las bases de una profunda renovación de las políticas de salud y, como ejemplo, mencionó la consolidación de la cobertura universal en salud, alcanzando desde el 2012 a través de afiliación y reafiliación al sistema de protección social en salud. Con ello, más de 4.300.000 veracruzanos están protegidos. No obstante, la Secretaría de Salud atiende a más de 5 millones y medio de veracruzanos. En cáncer infantil, este año se registró una tasa de incidencia de 7.9 por cada 100.000 menores de 18 años de edad. Esto es por debajo de la media nacional, que es de 8.9, y una supervivencia del 84.1%, lo que significa 11.4 puntos porcentuales de expectativa de sobrevida por encima de la media nacional, que es del 72.7%. Al igual que en México, en Veracruz, el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama constituyen un importante desafío. La entidad ocupa el primer y segundo lugar respectivamente en lo que respecta decesos por cáncer de mujeres. Asimismo, el secretario de Salud, al hablar sobre el litigio jurídico en contra de la empresa Finamet, negó que haya ganado un juicio de amparo, por lo que dijo que no se cederá a chantajes. A esa infamia de una empresa que chantajea a través de los medios de comunicación, yo no voy a ceder, justamente porque se trata de dinero público. Entonces, ellos iniciaron, no nosotros, un juicio mercantil para el cobro de pesos. Curiosamente, el contrato con Finamet establece que si alguna de las partes se retira, tiene que indemnizar a la otra. Por eso, con una argucia jurídica, ellos no denunciaron el contrato, no solicitaron su nulidad, ni tampoco lo están cancelando, simplemente dejaron de prestar el servicio. De suerte que el segundo litigio es el relativo al cobro de pesos y sí, evidentemente en algún momento, Césped tendrá que pagar una porción de la deuda que ellos quieren cobrar, pero la que es justa y lo que realmente se les debe. Reconoció que la deuda de la dependencia a su cargo es de 1.360 millones de pesos para proveedores y 2.291 millones de pesos a creedores. Javier Salas Hernández, Más Noticias.